Finalmente el signo de Acuario. Es interesante esta luna porque además de mover para los acuarianos con Venus Retrógrado oportunidades laborales, mueve también oportunidades geográficas. Eres acuariano y estás soñando desde hace tiempo con cambiar de aire, de ciudad. Este es el tiempo. Desde aquí hasta el 21 de enero para planificar y realizar eso. A otros signos eso les puede tomar un año. Acuario, tú lo puedes realizar en tres meses. El límite es el 21 de enero porque habla un eclipse ahí que termina el tiempo. Para que te recuerdes por esas fechas, 2021 es la fecha de San Sebastián. San Sebastián, querido acuario, fue atravesado por un montón de flechas y no murió. Para señalar que vida y muerte están cuando Dios lo decide. San Sebastián, atravesado por las flechas, se le presenta al emperador y le demuestra no me pudiste matar. Así que querido acuario, ábrete al milagro y ábrete al milagro en pareja. Ni está muerto quien pelea ni se muere uno cuando la divinidad no lo ha dispuesto. Nadie muere la víspera, dicen por allí. El tiempo tuyo es que en tres o cuatro meses puedes tener logros laborales, familiares, personales y hasta de traslado que a otro signo le pueden tomar un año o hasta dos. El tiempo está a tu favor y si aprovechamos las arenas del tiempo, amados acuarios, seremos triunfadores. Así que a prepararse para un 2019 radicalmente distinto. Diferente, otra etapa en tu vida si eres del signo de acuario.